Salguero con Eduardo Beribón y cómo les va a los dos, otra vez, a Julián. Muy bien, chicos, no va a haber acampe por empezar, segundo, continuidad en el plan de lucha y mañana, cumbre piquetera. ¿Qué es una cumbre piquetera? Bueno, es una reunión que vamos a tener con la unidad piquetera y con los compañeros de la UTEP, que no estaban saliendo a la calle, pero han mostrado la voluntad de hacerlo, que estuvieron hoy aquí. Y nosotros también estuvimos en el Congreso con una actividad muy importante que hicieron, sobre todo de demostración de las actividades que hacen las organizaciones en los barrios, actividades productivas, sociales, culturales, acá también la hubo, y de alguna manera se produjo una unidad, una novedad, si se quiere, porque los sectores que no estaban saliendo a luchar hoy se suman a lo que es la unidad piquetera, el pueblo obrero, las organizaciones que estamos peleando, con una caracterización que no es la que tenían ellos y que finalmente es la que se impone, que es que hay un ajuste y que claramente hay que salir a responder a ese ajuste, hay que salir a luchar en las calles y estamos reclamándole a la CGT y a la CTA un paro y un plan de lucha. A ver, Eduardo, Fabián, ¿cómo te va? No, algunas cosas. Uno, debo reconocer que estás arriba de una plaza y es un pedido que te hicimos, así que si no lo reconozco sería mal de mi parte. No están en la 9 de julio cortando la calle y está bien eso, lo cual no quita el mérito del reclamo, eso está fuera de debate, y ni de que hay pobreza en Argentina. Pero quería ir a otro punto, y vos dijiste también hoy bien, hiciste declaraciones diciendo, bueno, ahora veo que hay sectores del frente de todos que también acompañan nuestro reclamo, y dijiste bien recién. Ahora, hay un tuit del presidente ayer quejándose, hablando de que es una persecución en la accional judicial sobre las organizaciones sociales, piqueteras, que manejan planes. ¿Te sentís que te defiende el presidente? ¿Te sentís cómodo con el presidente que te defiende? No, 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 el presidente recibió la visita de la UTEP, nosotros no estuvimos en esa reunión, y se refirió específicamente a lo que la UTEP le reclamó, que fue la persecución en Jujuy. Nosotros consideramos que no hay solo una persecución en Jujuy, también aquí hubo allanamientos, más de 50 estuvimos en las distintas organizaciones, no el Polo Obrero, pero se allanaron comedores de la CCC, ¿Quién los persigue? de los compañeros de la Darío Santillán, del FOL, del MTR, es decir, una persecución judicial que se produce, no casualmente, después del anuncio de Cristina, de que había que claramente identificar a aquellos como los que marchamos a la 9 de julio, estigmatizándolos. Se los persigue Cristina. Cristina, el gobierno, Morales, el conjunto de la clase política, que empezó con Milley diciendo que iba a armar una brigada antipiquetera, se sumó Patricia Bullrich, que viene diciendo también hace rato lo mismo, y Cristina le puso el broche de oro para, como le gusta a la vicepresidenta, decir que empoderó a los jueces, que hace años que tenían unas causas dormidas, y ahora han salido a perseguir comedores populares. En la Argentina parece que el delito pasa por los comedores populares. ¿Cómo se hace diferenciar persecución de investigación judicial? La investigación es una investigación, ahora llamar casas, llevarse detenido a los compañeros. ¿Cómo investigo, Eduardo, si hay una irregularidad? Pero miren, le digo, investiguen todo lo que hay que investigar, pero no es casual, y políticamente los jueces actúan mucho más que judicialmente. Entonces, cuando la vicepresidenta sale a decir que acá están las organizaciones, no es casual que los jueces activen causas que tenían dormidas, no se estresan. Pero claramente hay una persecución policial, cerraron la grieta para perseguirlos. Te digo lo siguiente, permítame terminar, permítame, permítame terminar. ¿Cómo no? Porque hoy escuchamos un hecho gravísimo. Hoy, y ahí no hubo juez ni nada por el estilo. La policía de Santiago del Estero reprimió una movilicitación, y un compañero que vive en Tucumán, que tiene domicilio en Tucumán, fue deportado de la provincia de Santiago del Estero a Tucumán. No te puedo opinar porque no conozco el caso judicial. No les gusta la palabra de la represión. Te hago una pregunta al revés, Eduardo, en esta marcha de hoy... No hay caso judicial, esa persona no está judicializada. Te hago otra pregunta, en esta marcha de hoy, que vos estás ahí, en este acto de hoy, y esto no va, por supuesto está clarísimo, entendemos, conocemos la pobreza que hay en Argentina, la situación social que es dramática. Te pregunto, en esta reunión de hoy, ¿había alguien que no tiene plan? Sí, un montón de compañeros y compañeras, muchísimos. ¿Cuántos? ¿Por qué tanta bandera? ¿Cuántos? No entiendo de dónde va la pregunta. Me parece que las marchas son los que reciben planes, nada más. Que no veo espontaneidad en las marchas. Es cierto que algún compañero que haya marchado reciba un programa social... Lo cual no está mal, pero digo, por eso es un dato de la marcha. Si las marchas las hace lo mismo que reciben planes... Bueno, no sé, no le pregunté a... Bueno, es una marcha para cambiar el valor del plan. No, no, lo que estamos planteando hoy no son planes. Y luego te entra la duda, entonces si no tenés plan, va a hacer una marcha. Me parece, porque si hablan todos juntos... Hablo yo, hablo yo solo ahora. Digo, es una marcha no tan autóctona, no tan genuina, no tan espontánea, Eduardo. Quiere decir que van los que tienen planes. Y entonces la denuncia de Chiesa... Ya lo discutimos, esto de espontáneo. Creo que lo discutimos con ustedes. Sí. Espontáneo no hay nada, está organizado. La espontaneidad es lo contrario de la organización. Sí, pero una cosa es que quien va cobre un plan. Organizamos a los compañeros. Que todos los que van cobren planes, ahí no tienen ninguna apuntalidad. No. ¿Y qué hace con los testimonios que, por ejemplo, pasamos...? Las asambleas que se hacen en los barrios incluyen compañeros con programas, otros sin programas, porque todos estamos pidiendo que se termine el ajuste. Todos juntos pedimos a más un don. ¿Sabes qué es raro? Que la gente que está reclamando y alzando su voz para hacer su reclamo, no quieran hablar. Es como que se esconden. O sea, no sé, digo, si son ciudadanos de bien, no tendrían nada que esconder. No, pero digo lo que pasó hace un rato. Es como que no entiendo. Por ahí usted me lo puede explicar. ¿Qué pasó hace un rato? Que le pusimos el micrófono. Juliana le puso el micrófono a muchos de los que estaban en esta marcha, en este acto, y no quieren hablar. No quieren explicar por qué están, no quieren explicar por qué marchan. Es obvio que alguien había bajado la orden de no hablar, obviamente. No, no hay ninguna orden. Sí, el discurso cambió de un día para el otro cuando se empezó a investigar el 2%. ¿Sabe lo que ocurre? No, ¿qué 2%? No digan pavadas, por favor. No digo pavadas, no digo cosas que ustedes declararon, yo estoy loca. Ya lo aclaramos, ya lo aclaramos. Mire cómo se pone nervioso con ese tema, Eduardo. Si no, déjeme hablar a mí. Pero conteste con calma, si usted está limpio tendría que estar tranquilo. No lo veo. ¿Quién habla? Cintia, su amiga. Su amiga. Estoy sucio. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué está hablando? Por favor, Cintia. Yo no quiero entrar en debates particulares, personales, no tengo nada con ninguna persona en particular. Lo que digo es lo siguiente. Hay compañeros que por hablar en los medios los estigmatizan, les faltan el respeto. Y entonces también tienen vergüenza de eso, porque le dicen que no saben hablar. Hay canales que titulan abajo barbaridades de los compañeros y las compañeras. Eduardo, se me termina el programa, no es que te corto. Que han tenido las dificultades enormes que socialmente no han podido desarrollarse más. Y eso por culpa de los gobiernos, no por culpa de ellos. Bien, Eduardo, gracias. Se me termina el programa, no que te estamos cortando. Abrazo enorme. Gracias a ustedes. Bien, bien. Gracias, Yuli. Quiero contarte, aprovecho para terminar el programa que este lunes, 18 de julio, es un nuevo aniversario de la tragedia de la AMIA. Se habrá que hacer una nueva presentación de Trazos de Vida.